¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Estamos aquí viendo al Javi construir un puente Es un puente Que estoy usando todos mis conocimientos de ingeniería fallida Para hacerlo Siento que los que construyeron la línea 3 Se entrenaron jugando a este juego Bueno, ¿cuál fue la que se cayó en el DF? La 12 Ah, la 12 Yo creo que no lo jugaron a este juego No se les hubiera caído No pasaron el tutorial ¿Verdad? ¿Verdad Chambown? Fue Barcelon, ¿no? El que estaba... Sí Pero bueno Tenemos dos viewers, chicos Dos viewers en Facebook y uno en Twitch No sé por qué nos ven, güey La neta Porque se aman demasiado ¿Por qué qué? Se aman demasiado para vernos ¿O se odian? Yo diría que se odian, güey Yo también le hice una pregunta ¿Qué hace viendo a la gente un sábado? Digo, perdón, un viernes Sí, bueno Ya estoy en sábado Casi es sábado, güey Casi te la paso porque casi es sábado Güera, como siempre Un placer que estás aquí Yo sé que solo estás aquí porque tengo una pizza en la mano Sí Obviamente, güey Becario, ¿qué temas tenemos para el día de hoy? Muchos ¡Uh! Lo más importante es Tommy y sigue haciendo historia Tommy 1111 sigue haciendo historia Exactamente Está... Llegó al botón de diamante ¿Ah, sí? No, sí, sí, sí Vi que llegó Sí, vi que llegó ¡Qué gallo, güey! No, no Tommy, te pasaste de lanza ¡No! No, sí, sí Si era tan bueno porque se murió No, sí, vi que llegó Sí, pero ya es noticia algo vieja No, no se lo acaban de dar a su papá el diamante Ah, se lo dieron Pero ya lo había ganado De hecho, su mamá hizo un comunicado, ¿no? Creo que sí Agradeciendo y donando el dinero de los videos a una... Sí, pero ya es noticia algo vieja Asociación de niños con cáncer No sé de qué era No, tenía un... Un tumor, ¿no? Creo que sí No, no, sí, tenía un tumor en la cabeza Y sobre... Y, pues, no la... Ay, Siri, cállate ¡Oh, mira nomás! ¡Qué hermoso, Isaac! Mi puente funcionó perfectamente bien Ah, yo pensé que te había llamado a ti, hermoso, Isaac Checa Ah, mira, hay unos más pesados, ¿eh? Sí, es que llevan de a dos Mugre Twitch, me quedó mal Como si nada el puente, güey Como si nada ¿Eh, Marcelo Bra? Pinche... Pinche bra armadreado, güey Hasta yo hago mejores puentes Mejores pasos elevados que tú, cabrón Acabo de ver la caja de Little Caesar Se pasaron de lanzas Hay un perra ¿Lo tienes fijado? ¡No! Sí, de... Stay Poof ¡No manches! Los Stay Poof Bueno, está bien Voy a ir a Little Caesar ¿Sabes que este juego me gustó mucho? Está muy, muy chido Está chido, está interesante ¿Cómo se llama? El Portal Bridge Está bueno Voy a ir a Little Caesar que está ahí ¿En la chamba? En la chamba Voy a decir que me den una caja Che Que te den una caja Sí Te van a decir, señor, debes comprar una pizza Sí, señor, son 79 pesos Son 79 pesos No, ya me hice compa de los vendedores de ahí Porque los compañeros les van a comprar la pizza Y ya Veo que las pizzas que están ahí Las sacan en caja y todo también ¿Qué onda que Knives? O sea, no tienen como contabilizado las cajas Creo Maybe A ver, déjame Vamos apagando esto Te parece para ya no distraer Sí De nada, Beto ¡De nada! Isaac, tienes el guión abierto Porque ahora yo no lo tengo abierto No lo tengo abierto, pero ¿Nos puedes ayudar, Isaac? Pero vamos a abrirlo en este momento Yo vi que me pasaste mi celular, pero no ¿Por qué mandaste dos veces el link? ¿Links y azar? Ah, te voy a recomendar esa serie de Mieruco Chan Ah, es la que tengo que empezar a ver Está bien buena Está buenísima esa serie Mira, Beto, van a ser macarones De San Paco Y voy a volver a mandarlo, eh Isaac, necesitamos Ajá Que te acostumbres a dormirte tarde Y levantarte temprano Una vez a la semana Sí Porque ya se viene en Navidad Y es tiempo de ver maratón de películas navideñas Una vez por semana Ok Y vamos a ver la película navideña por excelencia No, esa no me gusta ¿No te gusta la de Die Hearts? No No, ¿Jungle de Cristal? No, la ventaja casi no Pero es por excelencia Bueno, la acabo de cambiar Es que jamás la he visto como película navideña Bueno, bueno Es de los Willys Vamos a cambiar Vamos a cambiar Spider-Man No Voy a Home No Va a ser película navideña porque va a salir en Navidad Bueno, casi en Navidad Uy, no, sí Sí entiendo por qué tiene 79 mil Sí, yo también Wow De hecho, esa debería tener más de 9 mil Sí Y ese negro debería tener menos de 6 mil Pues está rezando Moda Johnson ¿Película navideña por excelencia? No Hay una navideña por excelencia ya Que está en Netflix Klaus Klaus, sí, pero es para verla ese día Es para verla 24 El día navideña por excelencia Cobra Calle es hasta el 31 Hasta el 31, año nuevo Gracias, empresa Porque te dan de descanso Este, el día 25 Ya para entonces ya vamos a poder verla ya Si quieren Ya a gusto ahí En los puffs Enclaustrados y embriagándonos Con sidra Con sidra Ay, a mí sidra me encanta Yo sí me embriagaré Yo sí me he puesto insolente con sidra Ah, no lo ocupas Ya sé que no la ocupo Yo prefiero mil veces Acabar una botella de sidra que de tequila Ay, el tequila no lo soporto, sí Y ya, a mí no me gusta Ahí está, mire, ya estamos Todos borrosos, pero ahí está Ya volvimos a 3.20 No importa que al principio lo pone Ya que la tele como que agarra La onda Agarra algo de calidad Ahí está, mire, ya estamos Películas navideñas Dice mi pobre Angelito Güey, no está en el guión películas navideñas No importa, está bien Ah, bueno, yo quería seguir el guión Sabes que no lo seguimos Pero ahora vamos a hablar de jungla de cristal No, películas navideñas Yo digo El regalo prometido El regalo prometido, sí Este, también la de... Ay, qué pedo ¿Sabes qué nos dice el regalo prometido? Que es real Que te das cuenta de que Schwarzenegger tiene más carisma Que Lebron James No sé por qué sea triste Eso siempre ha sido real, güey No, o sea, porque De su grupo de amigos mamados actores Schwarzenegger es el que menos carisma tenía Pues era el más tronco, güey Sí Bueno, no sé Tampoco... Gigi dice que Frozen Tampoco... ¿Frozen viene como película navideña? Pues no, yo no La podría como... Bueno, a lo mejor la 1 La 1, la 1 La 1 es más navideñona Sí Yo no voy a admitir que no vi la 1 No sé por qué solamente he visto la 2 El regalo prometido No, yo la 1 sí la vi varias veces Era cuando mi sobrino estaba en la edad de ver películas de Disney Y la vi varias veces Fíjate que me gustó Es que está buena, mi buen mensaje Nunca me molestó La 1 sí, la 2 no Recuerden compartir Película navideña La que nos puso Javi ayer Ah, la de... ¿Qué? Ocho noches de locura Ocho noches de locura Recuerden compartir Danele like Que en la parte de arriba sale Sale que si llegamos a una meta De 10 mil estrellas Volaremos Nico, Nico, ni Los 3 No manches Llevamos como 3 años con esa cosa Y hemos subido el 7.5% Sí Y ni siquiera nos lo dieron por lástima Por lástima Becario, tienes novedades felices Sí tendrás a Guinaldo ¡Aguinaldo! ¡Ah! ¿Sí tendrás a Guinaldo? ¡Aguinaldo! El especial navideño de cómo entrenar a tu dragón ¡Ah! ¿Hay especial navideño de ese? Sí Sí, aunque... Aunque... Digo, la ventaja es que como Raúl no está aquí No va a poder defender eso Nunca fui el gran fan de cómo entrenar a tu dragón Yo no conozco ninguna película llamada Cómo entrenar a tu dragón Conozco cómo dormir a tu dragón ¿Es tan aburrida? Sí La 1 es interesante, me gustó La 1 está bien Gracias Chichi por tu like Muchas gracias por tu like La 2 es la que mando Muy obligado, pero gracias Y la 3, mira, hasta de acordarme me dio sueño El Expreso Polar Sí es cierto Mi pobre angelito Mi pobre angelito La nueva Este... ¡Ah, no! Por favor, no vean la nueva de mi pobre angelito Es una porquería Se ve, se ve La de Netflix Pac-Man salva la Pac-Vidad El Grinch Star Wars Jamás Ah, los Ewoks, güey La Navidad de los Ewoks Chewbacca, güey ¿No viste los Chewbacca? No, tengo que ver Es la cosa más asquerosa que te vas a imaginar No sé cómo permitieron que sea Bueno Sí, olvidé ¿Cómo entrenar a tu dragón? Hay como 4 especiales de Navidad y un show más Un show más, deben ser muy buenos Yo apenas descubrí un show más Apenas estoy adentrándome en... Está bueno En el universo Va a haber un punto en el que vas a ver ¡Parrón, pam, pam, pam! Santa tiene un Six Santa tiene un Six Está musculoso, güey Tiene el estómago de lavadera La Navidad de Phineas y Ferb también No, me interesa Phineas y Ferb ¿Hay Navidad de Phineas y Ferb? Sí, tiene su especial Navidad Ya No manches Tiene Phineas y Ferb Con los Avengers Con... Con... La W W Tiene la IMAX que mezcló los fines y Ferb con casi todo No manches Guácala Me acuerdo que hay películas navideñas muy buenas ¿Habrá sección donde el becario fantasee con la preventa de Sin Camino a Casa? Pues no está en el yo Pero pues ya nos dieron permiso de más seguido Así que quizás sí Ay, no, no No creo que alcancemos boletos para la premia Yo espero que... Es que no va a haber premia en la noche ¿Sí? No, yo estaba buscando y no he visto que diga en ningún lugar que va a haber premia en la noche No has buscado bien, sigue buscando Medianoche No, espero que no De verdad, espero que no Digo, teóricamente sería del jueves al viernes, ¿verdad? Sí No, del miércoles al jueves Se está en el dieciséis El quince ¿Quince? Ah, sí te lo adelantaron, es cierto Yo ya pedí mi descanso Así que... Un empresario Tienen más presión, ¿no? Ahora tienes que conseguir Tienes que conseguir descanso A ver, no consigo de boletos Yo... Si salen, los compraremos Uno, dos, tres, cuatro Y tendremos los boletos Por lo menos cinco tienes que comprar Pero bueno, ¿tienes que comprar? Pues para llevarlos ¿Sí? Pero bueno, mi carita No, pues... No sé si hay que apartar media sala Ya sé Se ve una línea de premieres a las 7pm Ah, misericordioso sea Buda Pues... ¿Qué opinan del Den Ring? ¿Ya lo apartaron en preventa? Ah, he visto videos Welcome, Luis Fierro Ah, es que el Den Ring... Tengo un problema con ese juego Vamos a ver... No... No, no, no... ¡Mazi! ¡Mazá, too! Gracias por ver el video.